qué onda creación bienvenidos a un nuevo informativo para el canal he vuelto como se dieron de cuenta y si nuevos códigos globales nos está soltando garena free fire entonces chicos hay que traérselos para que ustedes los intercambien por algo que garena free fire nos regale pero también recuerda que aquí no se suben solo códigos también se sube toda la épica información de los eventos de garena free fire como tiendas misteriosas nuevas royales y muchos eventos más también ten en cuenta que hay que estar suscrito tener la campanita activa y poner todas las notificaciones para entrar a participar por una cuenta con si 25 pases élites es súper veterana tiene 9 dígitos y es veterana así y tiene muchas sorpresas más si quieren ver la cuenta pues póngame hasta quiero ver la cuenta de la subió varias veces pero si tú eres nuevo en el canal y la quieres ver pues claro sólo pídelo y se te cumplirá tu épico deseo también otra cosa muy importante es que en cada vídeo que yo suba hay que poner hasta yo participo y ver todos los vídeos que yo subo que diariamente subo 1 2 3 hasta 4 vídeos subo diariamente aquí en el canal así que hay que estar atento a los vídeos a veces youtube no te notifica pero tú así en tu mundo pues ingresa a mi canal y ahí los vas a encontrar 1 1 y como te dije poner el hashtag yo participo que yo de ahí es de es que voy a sacar a los 5 cracks que van a entrar a participar por esa cuenta yo seré el sexto jugador voy a poner una cuenta varias salas privadas y de ahí va a salir el ganador así que para que tengan eso muy en cuenta crash y entren a participar por esa epicarda cuenta eso es que lo que tenía que decirles también por favor traten de verse todos los vídeos sí que es muy importante que sumemos vídeos y horas para que en la cuenta entre a participar también el único requisito también es que hay que llegar a más de 20k en suscriptores ese posiblemente va a ser mi regalo de navidad adelantado pero tengo más eventos y muchas más sorpresas también voy a empezar a hacer directos a regalar pasos élites diamantes y muchas cosas más es que este canal sé que le va a traer muchísimas sorpresas muchas novedades que se van a ir viniendo día a día acá así que chicos esa es la pequeña información que quería brindarles en el día de hoy recuerden que los códigos duran 24 horas espero los cangén les traigan cosas epicardas así que nos estaremos viendo más tarde con más y épica información bien chetadísima bye bye muchachones y